¿Cuál es el valor de este tipo de eventos? Yo considero que es el poder relacionarse con los datos que existen en la realidad acerca de, en este caso, temas de corrupción, temas de declaraciones patrimoniales. Y pues bueno, ciertamente es una forma de todos reunirnos y poder trabajar con esta información y poder sacarle valor, todos en equipo, todos en grupo. ¿Y cuáles eran los tres? En cuanto a los retos. En cuanto a los retos, el principal reto fue poder extraer los datos, poder aprovechar la estructura de la información y poderle dar una estructura que nos pudiera servir para hacer el análisis. Creo que ese fue el primer obstáculo. Y después fue plantear una manera de poder aprovechar la información. Este fue el segundo reto, cómo poder detectar las anomalías que pudieran presentarse en los registros de las declaraciones patrimoniales de los sujetos que estábamos analizando. Una vez que ya decidimos cómo poder hacer ese análisis, ya todo fue más sencillo. Pero esos fueron los principales desafíos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!